Mia Rubin, la hija de Eric Rubin y Andréa Legarreta ha capturado la atención del público no solo por su participación destacada en el reality show Juego de Voces, sino también por su vida personal. Recientemente, su relación con el joven torero Tariq Oton ha generado comentarios y reacciones diversas en las redes sociales. Para celebrar su primer aniversario como pareja, Tariq sorprendió a Mia con un regalo inesperado y lujoso, un caballo. Las imágenes del momento en que Mia recibió el caballo al que llamaron Aquiles fueron rápidamente compartidas en redes sociales, provocando una ola de reacciones. Mientras algunos seguidores aplaudieron el gesto romántico, otros criticaron la ostentación del presente. En sus redes, Mia compartió su felicidad y gratitud por el regalo de Tariq, expresando su amor y deseo de una relación duradera. En su mensaje refleja la alegría y emoción por recibir a Aquiles en su vida. La celebración del aniversario no se limitó al regalo del caballo, también incluyó una cena romántica y mariachis en vivo, haciendo del evento una experiencia aún más memorable. Algunos usuarios aplaudieron la demostración de amor y generosidad, destacando el romance de la pareja. Otros, sin embargo, no pudieron evitar criticar la extravagancia y la practicidad de mantener un caballo. Las opiniones sobre la profesión de Tariq como torero también surgieron, añadiendo un nivel de controversia en las redes. ¿Qué pena a lo que se dedica? La tortura no es cultura ni arte, fueron algunos los comentarios. Tariq Oton, conocido por su dedicación a la tauromaquia, ha construido una base sólida de seguidores gracias a su trayectoria como rejooneador. Nacido en la Ciudad de México, pero relacionado con Querétaro, Tariq ha sido una figura destacada en las corridas de toros desde su debut en 2019. La relación de Mia y Tariq y sus actividades cotidianas siguen siendo un tema de interés y conversaciones entre sus seguidores y el público en general. Coméntanos qué opinas de Mia Rubi. Te leemos en los comentarios.